Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alemán, vuelvo a creer que existe amor y tú. Quiero morir soñando en ti, porque te quiero. Quiero creer que en un y jamás yo te verás. Pero al mirar la soledad, mi alma llora. Tú ya no estás, en un y jamás yo te veré. Gracias.